Y Pepe, ya se siente en el mercado financiero local y también los ojos que ponen en el mundo sobre nuestro mercado. ¿Por qué digo esto? La semana pasada te contábamos. El riesgo país, que es la percepción también de la inversión en bonos, la inversión financiera, nos marcaba una suba y estaba cotizando el riesgo país en puntajes similares a los que tuvimos cuando fue la última corrida a cambiar. Y había traspasado la barrera de los 700 puntos y hay que decir que hoy estamos por detrás de esa barrera en 680 puntos. Ha bajado de una manera importante el riesgo país. Eso implica que hay un camino que se abre para la inversión en bonos, inversión extranjera en nuestros bonos. Y todo esto está atado también a lo que te voy a mostrar y que tiene que ver con la inversión del pequeño ahorrista. ¿Cómo cerró el dólar hoy? 37 pesos con 61 centavos. Esta es la cotización de cierre oficial que informa el Banco Central. Es un relevamiento que hace un promedio entre los distintos bancos y casas de cambio que le venden al pequeño ahorrista. Y que nos está marcando una baja de un peso con 19 centavos en relación a la última cotización que tuvimos, que fue la del jueves pasado. Acordate que el viernes fue feriado, los bancos no operaron y además el jueves se operó con un mercado reducido. El mercado cambiario había operado solo hasta la una del mediodía y no hasta las tres de la tarde como suele hacerlo. Entonces el mercado pensaba o los analistas del mercado creían que hoy todas esas operaciones que no se habían efectuado el jueves y el viernes se iban a concretar empujando al alza el dólar. Y sin embargo, fíjate, a contramano de esa proyección tenemos un dólar que cae más de un peso y que además traspasa ese piso de 38 pesos para cotizar en 37,61. Algunas consideraciones sobre por qué bajó el dólar hoy. En principio, hay que decir, tras esta cumbre del G20, un acercamiento de posiciones, por lo menos temporal, entre Estados Unidos y China. Trump que decidió congelar por 90 días la puesta en marcha de nuevos aranceles a la importación china en el gran país del norte. Y esto genera una tregua y el mundo financiero que está tan pendiente de esta guerra comercial entre dos gigantes mundiales dijo, bueno, evidentemente hay una pausa y el dólar que por producto de esa guerra venía cotizando al alza, hoy cotizó en el mundo a la baja. Y en el mercado local también se vio. Pero también hay que decir que en nuestro mercado el condimento 100% coyuntural argentino tiene que ver con que a comienzos de mes muchas empresas necesitan de pesos para poder concretar, por ejemplo, el pago de salarios. Se necesitan más pesos, se demandan pesos y los que tienen dólares muchas veces los venden. Por eso es que hoy hubo oferta de dólares y entonces se equilibró un mercado con un volumen operado totalmente normal, en torno a los 700 millones de dólares, que es el volumen típico para un día que se produce tras un feriado en el mercado local. Y finalmente te quiero mostrar cómo queda en este recorrido, porque ya estamos casi a pasitos de fin de año, nos quedan pocas ruedas. Y esto es lo que subió el dólar en el año, el 101%, a tenerlo presente, porque probablemente esto sea un antes y un después. Un 2019 que según los analistas del mercado y según la proyección del presupuesto oficial no va a tener estos números de suba, sino en que incluso podríamos tener un dólar que corra por detrás de la inflación. Bien, Marcela, vamos a...